¡Jajajaja! ¡R.I. de la nieca, bro! ¡DVS estepts! Tengo dos, dos en C ¡Arriba para mi otro tiro! Todo busca acá tiro ¡No puede ser! ¡Cruce a tiro! ¡Cruce, cruce! Cruce dos tiros Voy a ser la roiva de... ¡R.I. B.S., pensé que iba a estar en ruik Estaba en ruik de uno Se va a tiro... Me voy a ser, me voy a ser Tras de me, Manker Angler y... Wanshot, Wanshot conmigo, ah, que mamada Wanshot en C, Z-Block Voy a C-12, voy a C-12 Ah, no, sigue, sigue, sigue Dumbstack, Wanshot Termina Wanshot Termina Wanshot Wanshot, Wanshot, Wanshot Diplata, había uno, el roll Wanshot sigue bien Sigue ahí en Wanshot Sigue ahí en Wanshot Wanshot, Wanshot, Wanshot Arriba B, Arriba B Arriba B, Arriba B Vivo, Vivo, Vivo Claro, claro Ojalá Wanshot, Wanshot Wanshot, Wanshot Otro, 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 Wanshot Wanshot, Wanshot A uno por pelato de C, el roll Ok, ok, ok Ahí sigue ese bato Para mi Wanshot Para mi Wanshot, si lo ves Otro, otro Ay, güey, pero como salió allá, cabrón Los dos conmigo Arriba B, hay uno Habían dos Arriba B, hay uno Y... sí, en breve Barone B, hay otro Hay otro, hay otro Barone B, hay otro Barone B, hay otro A ver, camo, camo Las pilas, en las pilas, en las pilas, hay uno y Barone B Wanshot, Wanshot Wanshot, Wanshot Wanshot, Wanshot Sí, Wanshot Wanshot, sí, Wanshot ese güey Lo estoy, lo estoy pushando Long wall, long wall drift Long wall, long wall drift No mato, no mato, todos muertos Estamos, estamos, estamos Estamos, estamos, estamos Vete, si quieres Hay nada, salió nada, salió nada Conmigo había uno en C1, 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 C1 En Bacambino Ay, tope, tope, vete C1, 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 C1 Le pego, le pego, le pego Y C1, C1 atiro también Y cruce, no me están pegando 3 En mangle, mangle A mangle, a mangle Turbina, ese puto caballo Turbina, turbina, turbina Pero, lo voy a dejar Wanshot En el shock, en el shock, en el shock Hasta arriba, ves, creo Hasta arriba, arriba de ella Está vaca, está vaca Conmigo, conmigo, tengo uno conmigo abajo En mangle, en mangle Wanshot, turbina Wanshot, turbina con rayo Wanshot, turbina con rayo Es una que al lado mio He herido, herido la hill He herido la hill Un poco herido Ese no es, ese no es Era otra, si No sabía que era otra Gacho, hay uno Gacho, hay uno Gacho, gacho Arriba, arriba, arriba Ahí quedo, ahí quedo Ahí quedo, ahí quedo Le pego Sin Black One Sin Black One te entran Muerto, muerto, aguas abajo Te viene el shock, en el shock Arriba de ella a lo mejor Vanda conmigo, alguien me ve el crescent No, lo estoy viendo acá Hay uno en el shock En el shock Ateno, ateno, ateno Otro ahí, creo Había otro por ahí En las pilas, en las pilas A tiro A tiro, escala de B A ver, en serio Granadas de plasma En las pilas, va el gancho Ah, turbinado los tiros Al camo, al camo Turbinado Wanshot Se viene el Wanshot Tobe, tobe, tobe Tobe, tobe Tobe, tobe Tobe, tobe Wanshot también Tobe ¿Pueden jugar el camo? Solo hay dos vivos En la gila y ese gato Está pegando Axo Vamos a la tiro Vamos a la chile, güey Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ahí no, hay un sneaky El camo sigue ahí La tiró sin plata Ve el camo, yo ve el camo Tengo un otro sneaky Había otro sneaky Chegate, Pipes Chegate, Pipes Atrás, atrás Arriba, ve Arriba, ve Mata el camo Merto, merto Arriba, ve Yo te estoy viendo, Pipes Te estoy viendo, güey No te pases a este lado Dilo 6 para el ojo Para el ojo Ahí uno, ahí uno, ahí uno Ah, gancho y Pipes Gancho y Pipes Maté el mío, maté el mío, botón Arriba, D.A Ahora anda Arriba, D.A Aboron, Aboron, Aboron Aboron, Aboron Turbinado Turbinado, en el gancho Turbina, 2-0 Turbinado, 2-0 Arriba, 2-0 Ah, manglera, manglera Mángglera, manglera, 1-0 Los dos caminos Por los dos caminos Arriba, bajo, bajo Baja, bajo Mángglera Choc Atira, atira del mangler Lo puedes poner Nooo, se volvió, ese pendejo Atira, Ah, ya son 2-100 espadas Lo voy a pushar por turbin No aguanten No aguanten No aguanten Ya, ya pushé No aguanten Ya wobe, 2-0 Aboron, 2-0 Todos muertos, dos muertos con ese Hay que pushar Te van a tener rayo Tiene rayo y espada Aboja de al rayo, dos tiros Ahí está escondido otro Debe estar escondido otro vato A ver, no sé dónde está Termina, termina Termina, son dos Termina, hay otro Otro termina, otro termina Sí, sí, falso a tiro Otro, segundo Segundo, el mangler me va a pushar Me puchó como caballo Hijo de puta El camo En el camo En el camo Camo dos tiros Es el camo Sí, plata y dos Le pego cruce Mateo un otro trío, serio Las cabas de ese Vamos a pushar Estaba ahí arriba Estaba tuyo Mata uno Hay otro aquí Hay otro aquí conmigo Me quiero pushar Dos tiros, dos tiros En... Double stack Double stack Son dos, son dos No, no los pueden matar Son dos en double stack Güey, tengo todas las armas Güey, es que aguanto un chingo Nooo No, hay uno en la pila Le pego, le pego Le baterías, baterías Ahí está en gancho Ahí está en gancho Estoy de andar, estoy de andar Tienen todas las armas Tienen todas las armas Ah Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hilt dos tiros Le pego, le pego 3, 3, 3, 3 3, 3 Otro ball, creo Ah, joder, ah, joder Ahí está Va a pasar un 2-1 Otro mangler te va a pasar Sí, me pasan dos Me mataron Cabrona, la mierda Tira ese 1-1 Tiene un 1-1 Tiene un 3-1 Tiene un 3-1 Tiene un 3-1 Tiene un 3-2 Parame, 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 parame el escalate No, insiste, insiste Ah, no Va a salir ahí a lo mejor Va a salir ahí a lo mejor Es el naiolo Traen nada Traen nada Voy a ir por la espada Quédate ahí C2, C2, muy weak C2, muy weak Son dos, son varios Son tres aquí C2, C2, C2 C2, 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 C2 C2, 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 C2 No te voy Romy el lasga Romy el lasga C4, C2, C2, C8 C4, C2 Tiene un 000 C3 C3 La merda Se iki Creo que tiene זck Son objetos de poder Confirmala Ganamos disk UIN Su espada endome D Cry C4